Música Bien que venga porque hay veces la gente no puede asistir a los centros médicos o subalcaldía entonces es magnífico para la gente que tiene por vergüenza o por la misma necesidad que no se puede asistir que sigan adelante, más bien gracias por cuidarnos Dale las gracias a ellos porque gracias a ellos uno se mantiene un poquito controlado la enfermedad y darle las gracias por el bien de uno mismo cuidarse No tenemos el tiempo o esperamos siempre estar un poco mal para poder ir al hospital y esto nos favorece bien, estoy un poquito alto de la presión, maravilloso que hayan estado acá Gracias, felicitarles más que todo esto Música Música Música